Tape y Moyano iban a ganar aunque Blanco no los vote, pero no seas parte, porque muchos decían no, pero Blanco los votó para pelear desde adentro, desde adentro lo sigue cagando a Racing porque ayer el marcador de punta que le pisó la cabeza a Gastón Díaz, que había sido amonetado hacía 5 minutos, no solo que se tenía que ir expulsado, sino que después la fortuna hizo que ese tipo o la fortuna mal destino, llamalo como quieras, ese tipo haga la jugada de algo por el lugar donde no estaba Gastón Díaz, ni siquiera tuviste suerte, pero le pusieron a Penel que es fanático del rojo y que un jugador le cortó la cabeza al otro, lo pisó, estaba amonetado hacía 3 minutos y no pasó nada, para mí no tuvo nada que ver Penel en el partido y esas jugadas son todas televisivas, la de la pisada de cabeza no te das cuenta cuando estás dirigiendo un partido de fútbol, no te das cuenta, no tiene nada que ver, pudo haber sido sin querer, no tiene nada que ver, no te das cuenta mirándolo por la tele con la cámara de este lado. Si no te quiero pegar una patada, ¿te la pego o es falta? Juan, no tiene nada que ver, yo te puedo cortar con el botín sin querer a vos, si no por eso me tenés que echar. ¿Era jugada de expulsión o no? No, para mí no. ¿Era amarilla? Porque estaba amonetado. No, para mí no. Si vos, salvo que vos veas lo que se ve solamente, después de haber visto todo ese compilado del codazo, que el codazo no lo ve... Te la regalo la llegas si querés. A Racing... No vamos a decir que ayer perdimos por Penel. No, no, no. No, no, no. No estaba diciendo eso. Dije que a Racing, aún con Blanco como secretario de AFA, lo siguen perjudicando e Independiente lo favorecen todos los partidos, pero a esa gente que no le importa. No, yo no coincido con Independiente lo favorecen todos los partidos. ¿Qué partido lo favorecen? El último seguro. No, para nada. Bueno, con toda la onda lo digo. La verdad, muchachos, que el penal de Nervo fue penal, y el penal que tiran el centro, ¿no? ¿Quién la toca con la mano? Pero es sin intención el de Huracán. Después podemos decir que a Huracán lo bombean siempre, pobrecito Huracán, pero el otro día, yo lo digo de verdad, es más, el partido contra Independiente hizo un penal de Gastón Díaz, que no lo cobraron. Y no te ayudaron, no le ayudaron en nada Independiente ese día. No, no, no. Pateó el arco un tirito y se lo comieron. No le ayudaron. Yo te digo, mirá que a mí, yo no me chupo el dedo, sé perfectamente que Independiente contra Racing lo han ayudado un montón de veces. Pero la verdad, yo no veo que Independiente lo ayuden, ¿eh? Por ahí me equivoco. No, pero con Turacán, ¿en qué lo ayudaron? ¿El penal no fue penal en el Nervo? Bueno, pero después dan cuatro minutos de edición y en el minuto cinco hace con Independiente. ¿Y a vos te parece que es...? Deja a jugar. No hablo de eso, no tiene sentido. Yo lo nombraba al pasar. Deja a jugar. Pero lo que quería decir... Yo creo que es con ganas de querer ver que lo ayudan. Lo importante era... Yo no veo que lo ayuden a Independiente. Lo importante era que... Quizás a futuro se puede dar, porque Tapia y Moyano y lo que sea. Todavía no, no sé si... Sí, no, capaz que se da, pero no sé si se darán cosas que no las vemos, yo qué sé. Contra Camioneros, un gol que entraba, se le podía haber dado y... ¿Otro? Ellos tienen que entrar a la Copa Libertadores, eso está claro. No, bueno, pero igual si entran a la Copa Libertadores entran porque están ganando los partidos, che. Racing hoy por hoy tiene... No seamos tan fanáticos. Racing tiene 42 puntos y está noveno, y el que está ingresando a la Copa es Banfield, que tiene 45, está a 3, lo que pasa que en el medio también hay 3 equipos. Sí, también estás a 5 de quedar afuera de la Sudamericana. Sí, no, es una locura. Si Racing llega a quedar afuera de Libertadores y encima Independiente entra... No, es una cara. Lo tenés que matar a todos. Pero así no entra Independiente. No hay que matar a nadie, no hay que matar a nadie. No, es una manera de seguir. Es una manera de seguir, no ir con un revuelve a matar a nadie. Tenés que dejar ir a muchos. Igual salga como salga, porque por más que Racing ahora entre a la Copa Libertadores... ¡Gracias!